Bueno, perdón Nuevamente la crónica policial destaca que ha sido detenido un joven de 15 años bajo los efectos de lo que la policía considera drogadicción Este joven se encuentra alojado en una dependencia para menores del Instituto Roca a pesar de no haber sido encontrado bajo ningún hecho ilícito Los padres solicitan a las autoridades asistencia médica y económica para poder sacarlo del circuito de la droga Buen día Buen día ¿Cómo están ustedes? ¿Están bien? ¿Están ahí? Disculpen la memoria pero tengo un trabajo de ocupación plena no tengo un minuto de respiro Está bien, ya sé que no estoy invitado pero me dije me va a estar yo en esta reunión y me vine disculpen que sea así de directo pero no tenemos tiempo y además todos sabemos por qué estamos aquí o no por eso me molesta cuando no me invita a mí con todo lo que tengo para decir y no me invita permítame presentarte ¿me puedo sentar? Sí Gracias ¿Qué importante se sienta el partido? Seguramente alguna vez se habrán preguntado ¿Con quién se van todos estos chicos? ¿Cuando entran en un coma alcohólico? ¿Cuando inhalan demás? ¿Con quién se van? ¿Cuando no soportan el dolor de la vida que les toca? ¿Con quién se van? ¿Cuando estrolan su humanidad contra un árbol cuando corren alguna picada alocada? ¿Con quién se van? Conmigo la muerte así como me ven en cada momento yo los busco los acompaño en cada momento en cada momento que ustedes dicen estudiar muy bien pero déjenme decirle esto nada más cada vez que ustedes debaten sobre estos momentos anteponiendo su ego profesional yo me llevo uno cada vez que ustedes debaten creyendo que esto es un tema teórico solo reservado a eruditos yo me llevo otro cada vez que ustedes construyen este debate anteponiendo el sectarismo profesional yo me llevo otro por eso dije aunque sea un minuto a darle las gracias por todo lo que hacen por mí y ahora sí me retiro no sin antes dejarles saludos un minuto de dos amigos entrañables para todos nosotros que espero lo recuerden Flego y Made que han hecho tanto por nosotros así que le doy muchísimas gracias por su tiempo y vos vamos 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 pero qué belleza estos son mis preferidos ustedes me hacen el trabajo tan fácil vamos que el camino es largo o corto ya lo debatirán ellos gracias Gracias. Gracias.